Música Te muestro mi corazón y mis raíces Somos guerreros con sus cicatrices Mis pensamientos, el ship, la matriz Alabanza a la cultura, sigo aquí Te muestro mi corazón y mis raíces Somos guerreros con sus cicatrices Mis pensamientos, el ship, la matriz Alabanza a la cultura, sigo aquí Yo sigo aquí y estoy así Estas son las herramientas que cogí Estas son palabras que me salen por la boca Y con mi actitud que te provoca Cállate, brota, prenda la mota Aspira, controla, así después lo bota Te sigo hablando de mi tropa Con mis compatriotas celebrando, chocando copas A este callejero, donde somos los primeros Cada uno de nosotros sabe cómo andar en la calle Siempre vio, decidio a la juzgada Pero duro, duro, pa' derribar al adversario A este loco contrario Chequeaste mi vocabulario Es para que entienda la gente del barrio Estamos o no estamos dedicados A esta cultura que nos llena de agrados Conversarte, presentarte Mi talento oscuro En vivo y en directo Rapeando, poniéndole el talento necesario A este juego Como si fuera un cuento Uno, dos, tres, yo te cuento Así yo me divierto En un par de segundos te resumo todo esto Dicen por ahí que soy violento Pero más que eso sigo atento Tirando aliento a mi gente Que sigue hoy conmigo en el presente Tú estás consciente Te llevo aquí en mi mente Directamente de puente Te muestro mi corazón Y mis raíces Somos guerreros Con sus cicatrices Mis pensamientos El chip, la matriz Alabanza a la cultura Sigo aquí Te muestro mi corazón Y mis raíces Somos guerreros Con sus cicatrices Mis pensamientos El chip, la matriz Alabanza a la cultura Sigo aquí Y si estaba caminando Por el valle de la muerte En un estado inconsciente Dando gracias a mi suerte Vivo en un mundo incierto No sé si regreso Es esa sensación Hay presión El barrio es mi inspiración La raíz No la olvido El sentimiento Sigue vivo A veces pienso y digo ¿Qué será de mí? Si sigo como vivo Si está conmigo Hagamos fuerzas Para que crezca Y se expanda Esta música nuestra Con mis carnales Me pongo a fumar Un burro en la vereda La mente bola Al caco Pero el que espera Es quien actúa De primera Así es Yo te muestro Mi corazón Y mis raíces Somos guerreros Con sus cicatrices Mis pensamientos El chip, la matriz Alabanza a la cultura Sigo aquí Te muestro Mi corazón Y mis raíces Somos guerreros Con sus cicatrices Mis pensamientos El chip, la matriz Alabanza a la cultura Sigo aquí Si Esto es Mi corazón De mis raíces Esto es Mi corazón De mis raíces